Y bueno amigos de Kwid Sports, bienvenidos a un nuevo video, esta vez para analizar temas que tienen que ver con la actuación de Liverpool y de Lucho Díaz en el compromiso de Champions League disputado frente al Napoli, goleada y misericorde. Vamos rápido al tema de las calificaciones que brinda el Liverpool Echo, que hace alusión directa a Lucho Díaz. Sí, creemos que es el que se salva de la debacle, ¿no? Porque lo reconoce el mismo diario británico. Dice, las calificaciones de los jugadores de Liverpool como Luis Díaz son buenas, pero siete estrellas son malas contra el Napoli. Aquí está Alisson Becker con seis puntos, Alexander Arnold que hace rato anda muy mal, cuatro puntos, Joe Gómez también partido desastroso con tres puntos. Bueno, aquí está Van Dijk también muy mal calificado con cuatro puntos, Robertson con seis, Fabinho con cinco, Roberto Firmino entre otros con cuatro y Lucho Díaz. Lucho Díaz, el único que tiene una calificación es la más alta de todo el plantel del equipo de Liverpool. Tiene siete puntos en la calificación que le entrega la prensa especializada en fútbol de este diario Liverpool Echo. Dice, Luis Díaz siguió cortando dentro del campo con un rendimiento cada vez menor antes del descanso, pero acertó con un buen golpe justo después. Más tarde probó Meret con un cabezazo empicado y le dio algo de pelea al Napoli. De resto, ningún jugador obtiene la calificación de Lucho Díaz y seguimos mirando más, más titulares del Liverpool Echo y de otros medios. Aparece con una foto en gran tamaño de Jurgen Klopp con el texto que reza lo que hicieron los fanáticos de Napoli en los últimos segundos. Muestra que Liverpool se ha deslizado a un nuevo territorio preocupante y hay una pregunta que ya empieza a ser inquietante con respecto a la suerte de Jurgen Klopp. A pesar de la gran campaña en el campeonato pasado, en la liga pasada, hoy día Jurgen Klopp es realmente un técnico en entredicho. Dice el texto que Jurgen Klopp responde a la pregunta de despido con un punto sobre los propietarios del Liverpool Club. El jefe de Liverpool habla con los medios de comunicación después de la derrota por 4-1 ante el Napoli. Y en el contexto de la información, Jurgen Klopp dice que no teme ser despedido después de que Liverpool comenzara su campaña en la Liga de Campeones con una derrota por 4-1 en Napoli. El diario The Daily Mail presenta en su primerísima plana a Rio Ferdinand, que casi siempre aparece elogiando o alabando a los dirigidos de Jurgen Klopp. Sin embargo, hoy dice que Liverpool está en apuros, no está nada cerca de los niveles de los últimos años, mientras nombra a Salah, Van Dijk y Fabinho por sus terribles actuaciones recientes y agrega que Rio Ferdinand calificó la actuación de Liverpool en la primera mitad contra el Napoli como vergonzosa. Por su lado, el periódico The Sun, o sea, El Sol, y el titular dice, atrapado durmiendo. Napoli 4, Liverpool 1, horrendos los rojos, destrozados mientras continúa el comienzo inestable de la temporada en la Liga de Campeones. No hay tiempo para la siesta. Frustrado, Jurgen Klopp promete reinventar el Liverpool después de la pesadilla del Napoli y teme que los rivales se rían de ellos. Por todos lados, hay manifestaciones de preocupación y decepción. Y pasamos a la página principal del diario The Mirror. Muestra el desastre en gráficas para el Liverpool. Dice, pesadilla en Napoli. Mientras el Liverpool sufre una sorprendente derrota por 4 a 1 en el desastroso primer partido de la Liga de Campeones. En un apéndice muestra a Jurgen Klopp y dice que hace una admisión para reinventar el jefe de Liverpool, Jurgen Klopp, insinuó que su equipo podría necesitar reinventarse. Y eso es una muestra preocupante de cara a lo que viene porque este tipo de derrotas no solamente hacen tambalear el puesto del técnico, sino también que desastabilizan por completo el grupo de jugadores. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!